Bajo el presidencialismo mexicano, se desarrolló todo un sistema de universos paralelos. Universos paralelos. Los científicos cuánticos nacionales han descubierto con sorpresa que, desde hace más de un siglo, en México opera un sistema de universos paralelos y han detectado que este sistema nació al calor del sistema presidencialista. Este sistema de universos paralelos consiste en que los presidentes eran tan poderosos que nadie los cuestionaba. Podían tomar decisiones que violentaban la ley o los derechos humanos y podían cometer delitos, abusos y actos de corrupción, pero nadie les reclamaba y su responsabilidad se diluía en un universo distinto, de modo que no eran castigados en ningún universo. El elemento que le daba vida a este insospechado universo paralelo no era el carbono o el oxígeno, sino el nitrato. Nitrato de meterme con el que manda, nitrato de saber qué pasó, nitrato de averiguar a dónde se fue el dinero. Nuestros científicos han identificado a este universo como impensado pulsar de nitrato dadivoso, mejor conocido como sistema de impunidad. Así, en tiempos de Carlos Salinas, en el universo de la impunidad, se diluyó la responsabilidad del fraude electoral de 1988, el asesinato de 295 perredistas, de la privatización de casi mil empresas del Estado y del robo de la mitad de la partida secreta. En tiempos de Cedillo, en la impunidad, se perdieron los responsables de la masacre de Acteal y del fraude del FOA-PROA, el cual seguiremos pagando por varios universos y de la privatización de ferronales. En tiempos de Fox, en la impunidad, se perdieron los expedientes del enriquecimiento inexplicable de los Briviesca, del fraude de la enciclomedia, de las ganancias extraordinarias del petróleo y los responsables de la represión de la APO y también del fraude electoral de 2006. En tiempos de Calderón, se perdieron en el universo de la impunidad los crímenes de la guerra del narco, los responsables de las desapariciones forzadas, del dinero de la estela de luz, la refinería Bicentenario, de la que solo quedó en este universo una barda, los responsables de la represión de Atenco y los que se hicieron ricos entregando tierras a mineras extranjeras. En tiempos de Peña, quedaron en la impunidad todo el fraude electoral del 2012, los sobornos de Odebrecht, las matanzas de Tlatlaya, Tanguato y Ayotzinapa, el fraude de agronitrogenados y la estafa maestra, entre muchas otras cosas. Los científicos mexicanos están haciendo un experimento cuántico muy arriesgado. Acabar con el universo de la impunidad, llevando a juicio a los expresidentes el 1 de agosto de 2021. Esto despierta algunas preguntas importantes. ¿Podrán los mexicanos combatir el universo de la impunidad? ¿Se juntarán los 37 y medio millones de votos necesarios para juzgar a los expresidentes?